Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la Senda de los Enigmas, un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy emitimos Vía Incógnita desde Cuenca con Misterio, de la mano de Miguel Ángel Linares, Rubén Linares y Sheila Gutiérrez. Continuamos con la sección Curiosidades y tendremos con nosotros de nuevo a Tiberio Murcia Godoy, quien continuará contándonos las leyendas y mitos de la ciudad de Onda Tolima. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Corría el 23 de febrero del año 1995, cuando un grupo de amigos se dirigía a una pequeña aldea de Cuenca, hoy con más habitantes por aquel entonces, llamada Molinos de Papel y que se encuentra a pie de carretera. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando un accidente en la autovía les obliga a desviarse por una carretera alternativa. Una carretera comarcal de dos carriles y doble sentido, bastante estrecha y poco iluminada. Unos pocos kilómetros más adelante, son parados por un control de la Guardia Civil. Una vez terminado el proceso rutinario, el cabo que hablaba con ellos les indica que por favor, intenten no ir por esa angosta carretera a mucha velocidad. E incluso hace mucho hincapié en la peligrosidad de alguna de sus curvas y en la posibilidad de atropellar a alguien. Varios accidentes mortales han ocurrido en la carretera por la cual los cinco amigos debían continuar para llegar a Molinos de Papel. Algo lo cuadra. Se preguntaban entre ellos, ¿quién va a ir andando por esta carretera a estas horas, perdida de la mano de Dios y rodeada de bosques y montañas, bastante alejada entre pueblo y pueblo y muy poco concurrida de coches? No tomaron las palabras del policía en serio y continuaron su camino. Iban escuchando algo de música, hablando de sus cosas, como jóvenes que estaban dispuestos a disfrutar de un buen fin de semana después de una dura jornada laboral. Charlaban alegremente entre ellos, planificando esos días de vacaciones con la alegría y la ilusión de quienes dieran a un lugar tan bello como Cuenca, para poder visitarlo y plasmar en sus cámaras fotográficas cada uno de sus rincones. Pero de repente, en mitad de la nada, una figura cruza corriendo la carretera del arcén derecho al izquierdo repentinamente y a pocos metros del coche, lo que obliga al conductor del mismo a frenar en seco, quedando clavado en mitad del carril. La figura continúa su marcha por el arcén, sin ser consciente del peligro que podía haber supuesto para estos jóvenes y para él mismo. Ni siquiera se dignó en disculparse por tan temerario y peligroso acto. El conductor, después del susto, está totalmente dispuesto a recriminar al desconocido, su mal comportamiento. Mete la primera marcha y se acerca despacio hasta el individuo, como si con él no fuera la cosa. Al bajar la ventanilla, el conductor se fija en este hombre, un individuo alto, fuerte, posiblemente pasaría del metro noventa de altura, zancada cansina, ojos muy grandes y lo más curioso de todo, acompañado de un extraño temblor de cabeza y portando en sus manos un cepillo de dientes. Parecía no estar en sus cabales o, quién sabe, tal vez tuviera algún problema de tipo psicológico. Los jóvenes deciden dejarlo estar y continuar su viaje con el reciente susto en el cuerpo. Pero deben tranquilizarse y un par de kilómetros más adelante se encuentran con una vieja parada de autobús abandonada y deciden parar un rato para tranquilizarse y fumarse un cigarrillo. Declaraban que no saben muy bien el tiempo que estarían allí, pero ellos no creen que llegara la media hora. Se montan en el coche, lo arrancan y justo antes de partir, de unos arbustos, el extraño personaje, al que habían estado a punto de atropellar, sale corriendo por sorpresa y golpea con sus manos el maletero del coche con una gran agresividad. Totalmente fuera de sus cabales, este personaje pone en alerta a los muchachos. Al verse en esta situación, el conductor mete la primera marcha y salen a toda velocidad, huyendo totalmente despavoridos. Llegarían unos kilómetros después a molinos de papel, descargarían sus maletas y una vez instalados en el interior de la casa, apagarían las luces y en silencio se quedarían observando a través de las ventanas de la cocina. Para poder ver de nuevo al extraño y agresivo personaje, que debía pasar por la carretera, al lado del pueblo y que es el único camino para llegar a la siguiente población. Sin embargo, a pesar de estar atentos, no volvieron a ver a este hombre tan extraño. Al día siguiente, juntándose con la abuela de uno de estos jóvenes en el mismo cuenca, le cuentan la anécdota sucedida la noche anterior y cómo esta mujer con una sonrisa bastante contagiosa les explica que el susto que tuvieron en dicha carretera no es ninguna sorpresa para ella. Al otro lado de las montañas, por donde pasa la carretera, se encuentra un psiquiátrico y los pacientes menos peligrosos pueden salir los fines de semana para poder ir a ver a sus familias e incorporarse al hospital cuando llega de nuevo el lunes. No era de extrañar que este hombre, desquiciado y con posibles problemas mentales, temblara y encima portara en sus manos un cepillo de dientes. Ahora toda la historia tenía sentido. Sin embargo, la pregunta de los jóvenes fue clara. ¿Qué ocurre en los alrededores de Cuenca? ¿Por qué este loco que caminaba por la carretera les atacó? ¿Por qué les atacó si se supone que no debía ser una persona peligrosa? ¿Por qué no lo vieron cruzar cuando observaban por la ventana de la cocina? ¿Dónde estaba ese extraño personaje al que no vieron continuar su camino? Bueno, se habían sorprendido estos jóvenes de algo que para los habitantes de Molinos de Papel era cotidiano y nada sorprendente. Tal vez, quién sabe, estos muchachos ingenuos no entienden que Cuenca posiblemente alberga más secretos de lo que parece. Historias, mitos y leyendas y, como no, algo tan físico como un hombre fuera de sus cabales, andando por una carretera comarcal poco iluminada que hacia un destino desconocido puede convertir en un momento una quedada de buenos amigos en una noche de pesadillas que jamás podrán olvidar. Buenas noches a todos los oyentes de Vía Incógnita Radio. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, como ya os anunciábamos, nos encontramos en Cuenca. Y, bueno, pues, como anunciábamos, venimos a hablar de la historia de Cuenca, de los misterios de Cuenca y, además, estamos en muy buena compañía. Hoy estamos aquí, todos los compañeros, estamos rodeados. Tenemos, como no podía ser de otra manera, a compañero Juan Antonio García, el fundador de Omega 4 Investiga y también es investigador de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Juan. Buenas noches. De nuevo, otro programa de Vía Incógnita. Pero hoy te encuentras en un lugar totalmente diferente. Sí, además, en una ubicación que ahora después vamos a experimentar y, claro, en un lugar conectado. Por ahí detrás tenemos a la compañera Mamen. Buenas noches, Mamen. Hola, buenas noches. Ahí la tenemos, que está ahí rezagada la mujer. Tenemos un poquito más adelante, tenemos a la compañera Santi Fernández. Hola, buenas noches. Y aquí a mi lado tenemos a Miguel Ángel Linares Tenorio y a Sheila Gutiérrez. Ellos son nuestros amigos, los exploradores del misterio. Y, además, vienen acompañados de, como no podía ser de otra manera, del pequeño explorador Rubén Linares. Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí en Vía Incógnita. Igualmente, un placer. Para los que no los conectáis, ellos ahora mismo están afincados en Cuenca, en la cadena Radio Color. En Radio Color. En Radio Color. Entonces, que yo, la primera radio que estuve de manera oficial, fue gracias a la oportunidad que tanto Sheila como Miguel Ángel me dieron cuando estabais afincados en Radio Vallecas, que siempre os estaré eternamente agradecido. Ahí es donde aprendimos, yo también, junto contigo. Y donde empezamos a hablar en radio y a experimentar un poquito con esto, fue con ellos en Radio Vallecas. Ayer uno de los propósitos de Misterios en Viernes, y yo creo que siempre lo hemos tenido, era tanto llevar a gente experimentada como a gente que estaba empezando. De hecho, habéis pasado vosotros, ha pasado Serón, ha pasado mucha gente que luego ha ido cogiendo renombre, o que siguen moviéndose en el mundillo, gente que la ha dejado. Pero nuestro objetivo era hacerlo primero, pasarlo bien, y segundo, pues dar oportunidad a todo tipo de personas que se dediquen al misterio. Además, deciros a todos los oyentes, que además de Dica se da la locución, además son los exploradores del misterio, son experimentadores de campo, y además se entienden un montón, ahora mismo que están afincados en Cuenca, de la historia de Cuenca, y nos van a contar cosas muy, muy interesantes. Ayer ya vivimos la primera experiencia en el casco viejo. Bueno, y entonces a mí me gustaría preguntaros, podéis hablar como queráis libremente, ¿qué nos contaríais de esa cuenca más desconocida? Pues que Cuenca es mucho más que las casas colgadas. Solamente la serranía es una verdadera maravilla. Estamos en una ciudad que pertenece a patrimonio de la humanidad, y como os digo, es una ciudad mágica. Estamos en tierra de dinosaurios. Yo con eso ya se me ponen los pelos de punta. Hay que recordar que toda la parte de Cuenca donde estuvimos ayer, arriba todo eso formaba parte del mar de Tetis, hasta que esas dos placas tectónicas chocaron entre sí, comenzó ese fenómeno de creación de montañas, y así tenemos esos cinos tan maravillosos que podemos contemplar de día, que es una verdadera pasada, y de noche iluminados que yo creo que hace que Cuenca sea mágica. Estamos hablando de un lugar que fue elegido para los holcades. Fue una tribu que pertenecía a los celtas. Estamos hablando de personas que eligieron muy bien el sitio donde estaban, y sabemos que ellos no elegían un lugar al azar, elegían sitios mágicos que tuvieran un poder, que fueran telúricos y que les dieran a ellos la paz y la sabiduría que tanto ansiaban y que lograron conseguir. Estamos hablando de asentamientos romanos. Cuenca es uno de los lugares donde, ¿cómo es? El lápiz... El lápiz especulario. Más importante, nosotros subastamos. Vamos, hacíamos todo el cristal, vamos a decirlo de alguna manera, que llegaba a Roma. Para mí, cuando la gente de Cuenca dice que Cuenca es muy pequeña, que Cuenca es jovar, que al final parece que termina con esa monotonía, yo les digo que están muy equivocados. Es un lugar donde confluyen un montón de épocas, de historias, de leyendas, de realidades, que hacen que Cuenca sea única como cualquier otra ciudad que podemos visitar, como por ejemplo Toledo, que para nosotros también es una ciudad mágica. Y aparte es un lugar estratégico a nivel, vamos a decir, de guerras o de batallas, porque está justo entre medias entre Madrid y Valencia. Si trazamos una línea recta, el punto casi intermedio sería Cuenca. Entonces, por eso en las batallas, aparte que está subido en un cerro, se puede controlar cuando va a haber costido un castillo, últimamente cuanto más alto estaba para controlar a las tropas, pues de hecho la muralla de Cuenca y el castillo de Cuenca estaba construido en lo alto de Cuenca, lo que es el casco antiguo. Desde la cuesta donde empezamos a subir la oportunidad con los coches hasta extramuros del castillo, todo eso era un castillo y era una ciudad fortificada. Entonces era muy difícil. No tenía tres entradas y era casi imposible entrar. De hecho, una de las leyendas más conocidas habla sobre eso, sobre cómo Alfonso VIII pudo entrar en Cuenca y empezar lo que se conoce como la Reconquista. Hay baile de fechas, evidentemente, porque el castillo es del siglo XIII, las leyendas hablan un poco del siglo XII, pero yo creo que es una de las leyendas más chulas que tenemos en Cuenca. La voy a contar muy rápido. Alfonso VIII quiere conquistar Cuenca y no puede entrar. Está en dominio musulmán, no puede entrar por ningún sitio, por ninguna de las tres puertas, y está desesperado, porque ahora es un punto, como os he dicho, estratégico. Él observa que hay un pastor o hay alguien, y depende de la leyenda, pues es una persona u otra, entonces no voy a nombrar lo mismo, me fico que es un pastor simplemente, pues que saca el ganado del castillo, fuera de los muro, para que pasten, porque dentro del castillo no hay pasto. Y entra todos los días. Curiosamente, la leyenda dice que el vigilante que está en la puerta es un vigilante ciego, y lo que hace es contar las ovejas al salir, y cuando vuelva a entrar ese pastor con las ovejas, las vuelve a contar, y comprueba que entran las mismas que salen, y que son ovejas. Pues Alfonso VIII no ve la forma de entrar, y de repente se le aparece un pastor. Un pastor así mayor, que se llama Martín Araja, y dice que quiere hablar con el rey, porque él sabe la manera de entrar a cuenca. Como Alfonso VIII está desesperado, pues decide, oye, dejarle que pase y que nos cuente. Y este hombre le cuenta lo que os he contado, ese vigilante ciego, y que la única manera de entrar sería matar unas ovejas, y esos soldados, un poco como el caballo de Troya, entrar disfrazados de ovejas, y empezar poco a poco la reconquista, porque dentro saben que hay musulmanes que se quieren pasar al cristianismo. Pues como os imaginaréis, dicho y hecho, cogen un par de ovejas, las matan, dos soldados se disfrazan de ovejas, y cuando pasan por la puerta, el vigilante los toca, ve que son ovejas, y las permite entrar. Gracias a esto, empieza poco a poco la reconquista, no porque entre los soldados ya reconquistan cuenca, sino que poco a poco empiezan a reconquistarla. Pero el pastor que aparece, Martín Alaje, igual que apareció, desapareció. Gracias a esto, Alfonso VIII empezó la reconquista. Esto fue en el año 1172, más o menos, según las crónicas. Y aquí acabaría la leyenda de Martín Alaje en cuenca, pero la leyenda continúa. Cuentan las crónicas que en la batalla de Tolosa, en Toledo, en el puerto de la Losa, ocurre algo parecido a lo que ocurría en cuenca. Un grupo de musulmanes se han hecho fuertes, y Alfonso VIII lo que quiere es bajar desde Madrid, conquistar todos los puertos de la Nava de Tolosa, y ya desde ahí bajar hacia Jaén y conquistar el resto de la península. Pero, como en cuenca, no pueden acceder. Los musulmanes han hecho puertos en el puerto de la Losa, y no hay manera de sacarlos. Como en la leyenda de cuenca, de repente aparece un pastor mayor, y dicen que quiere hablar con el rey. Los soldados se ríen del hombre y dicen que no. Pero llega oído de Alfonso VIII y Alfonso VIII se acuerda de que en cuenca había un pastor que le ayudó y dijo, dejarle que pase. Este hombre entra y según entra Alfonso VIII se queda petrificado. Tiene los mismos rasgos que Martín Alájar, el pastor que conoció hacía 40 años en cuenca. Pues, como en la leyenda de cuenca, cuenta lo mismo. Martín Alájar le dice que por una parte escarpada de la cordillera se puede subir hasta el puerto de la Losa y ganar a estos musulmanes. Efectivamente, Alfonso VIII hace esto y conquista el puerto de la Losa y continúa la reconquista de la península. Y claro, igual que aparece en cuenca y desaparece, en Toledo ocurre lo mismo. Aparece y desaparece. Pero, como estamos viendo que han pasado casi 40 años de batalla, Alfonso VIII ha estado batallando y casi siempre ha salido victorioso, no ha tenido una herida o un ataque fuerte, entonces, como es muy devoto de San Isidro Labrador, el patrón de Madrid, decide ir a Madrid a rendir tributo o a rendir preintesía a San Isidro porque está saliendo victorioso de todas sus batallas y ya es una persona mayor, ya lleva muchos años batallando, son casi 40 años batallando y decide viajar a Madrid. y cuando llega a Madrid va a la iglesia donde está el cuerpo incorrupto de San Isidro, el cuerpo presente, según la leyenda, y cuando él entra, una expresión, se postra ante el santo y cuando mira el cuerpo incorrupto, ve que los rasgos de este San Isidro son los mismos que los de Martín Alajá. Fijaros, fijaros que acabamos de comenzar y ya la historia que nos están contando, tanto Seida como Miguel Ángel, de manera iniciática, es tremendamente inquietante e interesante. Una historia preciosa, muy demás. Sí, normalmente se cuenta solamente hasta la reconquista de Cuenca, luego las otras partes, nosotros las escuchamos gracias a Javier Sierra al programa de ¿Qué tiene otros mundos en cero? en Movistar y nos sorprendió porque con la historia y además se puede consultar las crónicas en los que cuentan esas leyendas, de hecho la leyenda de la Nueva Doctorosa es idéntica y te cuentan lo mismo que os he contado de Martín Alajá y luego cuando se posta en San Isidro lo que se han encontrado se le invitan solamente a contar esa historia y yo creo que gana mucho más contando todo, contando que puede ser San Isidro realmente el que ayudó a Conso VIII tanto en Cuenca como en Toledo, de hecho en Cuenca en San Isidro y se venera mucho también. Fijaros, ahora vamos a seguir con esta gran historia porque Sheila, ¿qué otros lugares de interés tanto históricos como misteriosos a ti te han llamado la atención cuando has llegado a Cuenca? En una visita en un fin de semana a Cuenca mucho antes de que nosotros decidiéramos irnos a vivir allí pues nos encontramos con un lugar de esos que parece que te llama la atención no sabes por qué te atrae muy bien además aquí hay un sitio por el que hemos pasado por el camino que es donde están enterrados los marqueses de Moya yo no sabía lo que era pero ese edificio siempre me había llamado la atención hasta que descubrí la historia pues esto me ocurrió en este lugar estamos hablando de la iglesia de San Pedro es una iglesia a priori no muy grande tampoco muy decorada para que llame la atención nada más verla además es una iglesia que dicen que se construyó muy poco después de la reconquista y claro está no es la original en un bombardeo que hubo desde el castillo pues quedó muy dañada hubo un incendio que devoró absolutamente todo y tuvieron que volver a construirla pues ahí es cuando comienzan esos hallazgos misteriosos parece ser que se encontraron unos ataúdes de madera que parecía que correspondían pues a personas adultas en los que es verdad que según estaban construidos o lo que quedaba de ellos nos dejaba entrever que aquellos cuerpos debían de estar enterrados de una manera muy especial de punto supino mirando hacia un lado en concreto pero este hallazgo no se quedó ahí encontraron también unas tumbas antropomorfas excavadas en la roca pero estas sí que eran de pequeño tamaño entonces dieron o se llegaron a la conclusión de que deberían de ser de niños pues pues fue algo imaginaros que para mí ya me llamaba muchísimo la atención la historia de este lugar pero seguí indagando un poco más y es que ahí dentro tenemos la réplica de un medallón de oro que se encontró allí no era un medallón cualquiera era un medallón que se utilizaba de forma de amuleto y de dónde provenía ese amuleto nada más y nada menos que de tierra santa de Jerusalén solamente lo obtenían las personas que hacían un viaje a tierra santa en este caso y se llevaba a modo de protección de los malos espíritus pero sobre todo para que esa persona llegara bien a su destino para que no le asaltaran para que no ocurriera ningún peligro para que no enfermara algo muy importante en esos viajes tan largos y en aquella época pues con todas había hambruna la peste en muchas de las ocasiones entonces sobre todo era de protección ya os digo en este lugar lo que podemos ver ahora porque el original está en el museo arqueológico pues es una réplica del medallón pero vosotros me conocéis esta leyenda no podía esta historia no podía quedar aquí había algo más que a mí me llamaba la atención por supuesto esto ya me hubiera bastado pero había mucho más hay ocho escalones antes de entrar a esta iglesia y hay una historia muy curiosa en Cuenca como en otras muchas ciudades se mezcla la leyenda con la realidad y aquí tenemos un ejemplo yo creo que es hora de conocer a María del Rain vivía en un pueblo llamado Torrejoncillo del Rey que es de aquí de Cuenca y cuentan que era una mujer era una madre casa en la que pues realizaba las tareas cotidianas pero había algo en especial en ella tenía era una ferviente devota ella decía incluso que María y Jesús vivían dentro de ella y que le daban mensajes de que teníamos que mejorar que teníamos que portarnos bien que si no al final pues íbamos a ser castigados de alguna manera que ocurrió que esta mujer era tan convincente en sus palabras que incluso la gente del pueblo la llegó a venerar y a sacarla en procesión por las calles del pueblo imaginaros aquella escena esa mujer en la que le harían como un trono de madera que yo me lo imagino de esa manera por como lo describen con toda la gente del pueblo detrás con velas con incienso os podéis imaginar la iglesia se echó las manos a la cabeza que está ocurriendo aquí que a una señora normal se la esté venerando como si fuera una santa pues era tanto el miedo que tenía esta mujer que se llegó a llamar al bispo de Alcalá de Henares para que viniera incluso también a la inquisición para que interviniera algo estaba pasando ellos decían porque esta señora ha sido la elegida y nosotros no y como suele ocurrir pues evidentemente se le abrió un proceso judicial pero no solamente a ella sabemos que la inquisición cuando alguien era señalado con el dedo también eran señalados los de alrededor pues así ocurrió evidentemente el cura del pueblo los curas de los pueblos de alrededores los vecinos muchos de ellos fueron julgados y fueron desterrados durante muchísimos años a llevarnos a un benito y a incluso en invierno llevar alpargatas o sandalias como diríamos nosotros como castigo pero ¿qué ocurrió con María de Rhein? pues la llevaron a prisión y su veredicto fue que tenían que hacer una figura de cera tenía que ser paseada en burro por la plaza mayor de Cuenca o sea tenía que ser quemada luego en esfinge y sus cenizas serían quemadas y aquí sí que es verdad que es donde comienza la leyenda muchos de ellos dicen que eso sucedió así se hizo esa figura de cera se la paseó varias veces por la plaza mayor se quemó esa figura y esas cenizas se enterraron hay gente que dice que eso no fue así que realmente a la que se paseó fue a María encima de ese burro y a la que se quemó fue a la propia mujer esa ferviente que creía que María y Jesús vivía dentro de ella pero hay algo aún mucho mucho más inquietante ¿sabéis dónde enterraron a María? o a esas supuestas cenizas de esa figura? debajo de esos ocho escalones de esa iglesia ¿sabéis por qué? para que fuera un ejemplo para que todo el mundo viera que quizá ese fervor casi que le habían pasado que fuera algo demoníaco no tan divino tuviera un castigo ejemplar y que cada vez que una persona pisara esos ocho escalones la estuviera pisando a ella durante toda la eternidad y lo más escalofriante es que en el archivo provincial de Cuenca que fue la sede de la Santa Inquisición existen documentos de este caso que os he contado fijaros os voy a decir a todos los oyentes de vida incógnita un pequeño secreto estas historias que nos están contando estas dos primeras historias os tengo que decir que nosotros ya las hemos escuchado de primera mano y ahora por segunda vez yo tengo Juan fíjate al final de la metana tenemos un cielo totalmente encapotado y la manera que tiene tanto Mika como Sheila de contando yo vuelvo a revivir otra vez ese mismo ayer ¿tú qué opinas? no, no, sí a mí me encantan a mí las historias estas me gustan mucho ya las escuchamos ayer y la verdad es que mola mucho y además la compañera Santi que es la primera vez que está aquí y la primera vez que escucha esas historias yo sabía que se te iban a meter como se me están metiendo a mí sí, sí, sí es que pues muy bien pues ahora vamos a continuar Sheila continúa para todos los oyentes qué historias porque una de las cosas que me llaman la atención es que vosotros ayer nos comunicabais que lamentablemente parece ser que en Huesca pasa como en otras muchas comunidades autónomas en otras muchas ciudades que hay como una especie de versión oficial para el turista pero veo que luego hay mucho más detrás y vosotros habéis conseguido esa información ¿verdad? antes de continuar contándonos las historias tengo que deciros tengo que preguntaros esa información que habéis conseguido vosotros de primera mano que es desconocida incluso para habitantes de Huesca ¿os ha costado mucho llegar a esa información? creo que hemos tenido mucha suerte nos hemos rodeado con personas cuando llegamos a Huesca que eran amantes del folclore de su ciudad que yo creo que es muy importante nos hemos rodeado de gente que quiere Huesca que quiere que esas historias nunca se olviden estamos hablando de gente de todas las edades porque es verdad que yo pasé una operación de hombro y estuve en rehabilitación y muchas de esas historias me la contaron gente que estaba o sea que estaba trabajando o sea que tampoco era de que no tenían demasiada edad a lo mejor podría rondar entre unos 35 hasta unos 55 o 60 pero también digo que hemos tenido la suerte porque nos hemos rodeado de gente mayor que vuelvo a repetir no quiere que la historia de Cuenca muera y nos ha contado todas estas historias nos han dicho ir aquí ir al archivo buscar ya sabe la chica del archivo que vais a subir ya os tiene preparados muchos de los documentos incluso así nos hemos llevado sorpresas porque es verdad que yo soy una apasionada de las brujas Cuenca tuvo una época de psicosis brujeril es real hay un montón de documentos estamos hablando de autos de fe de brujas en Cuenca y cuando yo subí aquel día es algo que me gusta recordar porque a mí se me pusieron los perros de punca es una de las mejores sensaciones que he experimentado ya al entrar al archivo provincial en el momento en que le dicen deje usted a que su pertenencia deje el móvil parece como muy de película y yo lo estaba viviendo en ese momento cuando yo logré hablar con esa chica pues me explicó la información más o menos porque es verdad que yo quería algo muy detallado algo muy en concreto y ya como último recurso ya casi cuando me iba a ir me dijo mira te he encontrado esto que yo no sé ni lo que es es muy viejo es verdad que a mí me sorprendió incluso que no llevara guantes entonces ya me lo puse encima de la mesa yo iba con una compañera del trabajo y yo me quedé en silencio mirando abrí porque tenía unas poquitas hojas lo volví a cerrar y la miré y le dije no me puedo creer lo que tengo en las manos y me dijo qué es y llamé a la mujer y le dije ¿sabes lo que es? y dice no es el auto de fe de dos brujas reales estaban los sellos de los inquisidores la firma los testimonios de la gente es verdad que yo no lograba descifrar todo lo que ponía pero sí que es verdad que pude intuir más o menos interpretar un poco lo que allí se había escrito o sea me pareció algo tan tan fascinante que esas leyendas o historias de ficción que parecía que no llegaban a nuestros oídos y estaban un poco decoradas un poco difuminadas estaban tomando forma y se estaban convirtiendo en reales o sea para mí es algo tan maravilloso que de verdad no tengo palabras y salí de allí con una sensación de vale no son las brujas que vuelan evidentemente pero algo ocurrió aquí y es verdad que toda la parte de la inquisición es muy complicado llegar en Cuenca es muy muy complicado lo tienen muy tapado los motivos pues realmente no lo sé es verdad que quizá los archiveros que había no te puedo decir pero sí que es la parte más hermética que hay dentro de dentro de Cuenca y la lástima es la desinformación de ese tipo de archivos y que se haya oculto y que nadie sepa identificarlo de los que tienen que estar custodiando sabemos que actualmente han cambiado de archivero y que está digitalizando absolutamente todo que tiene muchísimos becarios que le están ayudando y parece que eso está tomando un poco de forma y lo que a nosotros es verdad que se nos llena un poquillo los ojos de lagrimillas y de ilusión porque quizá dentro de unos años todo el trabajo que están haciendo tenga su recompensa por supuesto y luego hemos conseguido libros como el del libro de lo cordente que para mí es una auténtica joya además era inencontrable el más barato que encontré valía de unos 80 euros y lo hemos conseguido por un precio asequible y desde luego es una auténtica manera brujería y hechicería en el obispado de Cuenca además yo Cuenca he conocido personas increíbles personas como decimos que nos están ayudando a conocer la historia de Cuenca pero siempre se me va a quedar la espina de que no llegamos a conocer a este hombre porque era un auténtico maestro y es que todo lo que hacía lo hacía de una manera impoluta Mira, yo voy a contar una leyenda que no os conté ayer porque no pudimos bajar a las casas colgadas Juan Antonio y Mamen se la saben pero yo creo que tú y ella no la sabéis y ella es curiosa Las casas colgadas es donde sale el Museo de Arte del Tracto y aparte en un restaurante que han abierto hace poco bastante famoso Bueno, pues anteriormente esas casas colgadas que recordemos que son colgadas porque están construidas fuera del Peñón porque claro llega un momento en que el Peñón no había más para construir y la picaresca pues era construir casas por encima de las calles como fue Santoledo casas por fuera del Peñón casas construidas en una planta baja pues colgaba parte de la casa y seguían construyendo hacia abajo la casa y parece un rascacielo visto desde afuera Bueno, pues las casas colgadas eran uno de los sitios donde iban mucha gente a descansar en un sitio pues de los más conocidos de Cuenca y dicen que hay una sirena hay desde fantasmas en Cuenca hablo en verdad hay fantasmas demonios hemos visto que hay brujas pues también hay una sirena el animal mitológico en el río Hueca dicen que hay una sirena aunque tiene una pequeña trampa ya le habéis por qué bueno hay que remontarnos a una época a mí no me gusta dar muchas fechas cuando cuento historias porque al final lo que menos me interesa son las fechas lo que me interesa son los sucesos de hecho simplifico muchas leyendas bueno pues Pedro el Cruel antes de ser rey de Castilla pues era un batallador era un guerrero y está en Cuenca descansando y su hermano Tomás también es muy guerrero y han tenido varias batallas y como su hermano está en Cuenca y dice que es un sitio para descansar muy bonito un sitio ilícito porque Cuenca está entre dos oces es un sitio muy bonito pues decide darse un baño en multitudes me voy a ir a Cuenca a ver a mi hermano y que me reciban por como el guerrero que soy bueno pues su hermano se entera que le dice que viene Tomás y monta allí una bienvenida como si fuera el mismísimo rey Tomás llega allí se da un baño en multitudes la plaza mayor llena de gente el gran guerrero y cuando va andando ve una conquense morena y se enamora de ella claro estamos hablando de alguien que puede ser el hermano del futuro rey de Castilla que es Pedro el Cruel pero claro no puede liarse con una plebella aún así el amor es más fuerte que el sentido común y deciden juntarse y de esta relación nace un niño pequeño el niño pasa los años Tomás va y viene a Cuenca hasta que tiene que irse a una de las batallas más cruentas y decide irse y dejar allí a su amada en secreto y hago comillas aunque no se vea y su hijo porque era en secreto porque todo con Cuenca sabía que Tomás tenía esa mujer y su hijo pero claro al irse a esta batalla su hermano ya rey de Castilla le dice oye no puedes irte a la batalla y dejar aquí a tu amante y a tu hijo carnal si el enemigo se entera de que tienes un hijo lo pueden coger y pueden usarlo como rehén y dicen pues es verdad deciden dejarla en las casas colgadas tanto a esta mujer como a su hijo y los encierran como una especie de prisión pero mientras que él está batallando dice no puedo hacer esto porque si una noche se infiltran allí en Cuenca me secuestran al niño y lo usan de rehén lo que tengo que hacer es quitar al niño del medio y una de las noches mientras que ellos hacían su vida normal entra unos soldados del rey o unos furtivos o bandidos o como cada uno lo quiera deducir y se llevan al niño y al niño nunca más se ve dejando a la amada allí sola y desconsolada esta mujer pues como imaginaréis sin poder salir de estas casas colgadas que es una especie de prisión en ese momento para ella su único atisbo de ver si su hijo vuelve es asomarse a los balcones de las casas colgadas y mirar al hueca a ver si aparece su hijo una de las noches desesperada porque ya no podía más porque su hijo no volvía decide saltar desde el balcón al lado del hueca y quitarse la vida y según Cae dio un grito como si fuera una sirena de alarma hasta que cayó en el hueca y falleció dicen las malas lenguas y dicen las leyendas que las noches que hace mucho viento se vuelva a oír la voz de esta amada sirena llamando a su niño a ver si vuelve fijaros fijaros que esta no la conocía yo Miguel te lo reconozco que no de hecho espera de hecho si lo que os he contado pensáis que es mentira bajar el día que vayas a la cuenca bajar y justo enfrente del museo de arte abstracto hay una placa con un nombre de la calle y fijaos en el nombre de la calle pero fijaros que es lo que tienen estas historias tan emblemáticas y tan curiosas que yo creo yo estoy seguro que sobre todo depende de las personas que lo están contando para que calen la piel es un mensaje que se nos queda grabado y hay que saber contarlas y es que estos dos la verdad ayer nos comentaba Sheila que parece mentira que tú decías que tienes como cierta vergüenza exponer este tipo de cosas pero se te da genial ¿no? valéis como como divulgadores además de como exploradores del misterio a ver yo lo reconozco a mi me encantaría trabajar de guía turístico contando esto ya no te estoy diciendo que fuera bueno no voy a decir trabajar o sea hacerlo para mi pero me pasa también con Madrid nosotros somos de Madrid y yo cuando hemos hecho rutas la he vivido Antonio Grilo los crímenes de Fuencarral el palacio de Hinares la Cibeles es que yo me parece tan importante conocer la historia en el que vives porque depende mucho de cómo estamos en la actualidad yo creo que hay que conocer el pasado el presente para poder ¿no? empezar pues avanzar en ese futuro yo creo que es muy importante escuchar a la gente del lugar escuchar esas historias subir a los archivos porque muchas veces no sabemos por dónde estamos pisando y quizá estemos muy equivocados y decimos que volvemos a repetir pues los mismos errores pero yo creo que historias en las que se mezcla el romanticismo esos amores prohibidos un toque extraño un toque anómalo donde hay muertes por no decirlo el morbo de esa muerte y donde hay apariciones ya pues yo creo que es el cóctel perfecto para que esa leyenda o esa historia traspase los años incluso épocas y además si nuestros amigos los exploradores del misterio lo están transmitiendo de esta manera yo estoy seguro que Rubén estará orgulloso de tener unos padres con esa dedicación al misterio que realmente te digo que te puedes sentir muy orgulloso y muy honrado de las dos personas que tienes aquí al lado porque además de ser buenos divulgadores son buenos experimentadores buenos exploradores y estoy seguro de que va a ser si a ti te gusta este mundo tanto como a tus padres vas a heredar estoy seguro de que esa capacidad de la mañana será un buen divulgador con tus padres es que a Rubén nosotros yo le he conocido muy chiquititos yo ya con sus padres y era bien pequeño yo creo que tendría unos 8 años cuando fue la primera vez que nos conocimos y si estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo sobre ellos son unos grandes no puedo decir nada más de ellos y grandes que ahora voy a vas a reflejarnos la memoria de nuevo también para todos los oyentes porque resulta claro a mi el tema del santo oficio de la santa inquisición yo si tengo datos de las mujeres que supuestamente fueron ejecutadas pero es que resulta que tú tienes datos o tenéis datos mejor dicho de que aquí hubo brujería y de una manera un poquito más exagerada de los datos que conocemos de manera general en la península ¿verdad? hay que decir que en el tiempo que estuvo la inquisición en Cuenca hubo más de 800 procesos a ver que como decíamos ayer queremos recalcar no muertes sino procesos abiertos la santa inquisición donde está que es en el barrio del castillo justo al lado donde está la muralla donde está ahora el archivo provincial que luego también funcionó como prisión era un lugar que desde la edad media era un lugar que absolutamente nadie le había tomado nunca ninguna importancia pero es verdad que está en un sitio estratégico allí llegó la santa inquisición y a Felipe II le dijeron oye nosotros queremos aquí montar nuestra sede si no nos dejas este lugar no la montamos evidentemente Felipe II fijaros no en su ciudad la santa inquisición una sede pues para él fue pues evidentemente pues vamos dijo que sí al instante es verdad como bien dices que fueron muchos procesos no solamente por brujería hay que decir que en Cuenca también hubo una época en que los judíos tuvieron mucha importancia y cuando digo mucha es mucha es verdad que no vivían en el núcleo urbano vivían fuera de las murallas vivían apartados como bien sabemos y estamos hablando que muchos de esos procesos se abrieron a falsos conversos aquí era mucho de hacer el puchero con todos los ingredientes de cerdo para ver si comían o no comían y al final es como todos si comían iban derechos y si no también o sea al final fue un poco una cazada de brujas pero no solamente a brujas sino a muchas personas lo podemos arrepentir no solamente podía ser una persona incluso hay procesos en el archivo en el que se nombra a un montón de miembros te estoy hablando hasta de sobrinos o sea si alguien una vecina hasta incluso podía llegar ese proceso a los sobrinos estamos hablando de que en muchas ocasiones sí que hay información y otras no esta sí que la vamos a poner un poco en cuarentena pero hay una historia que se cuenta que se cuenta como real en la que ahorcaron a cuatro judíos en la plaza mayor los colgaron y los dejaron cuatro días otra vez lo mismo para que se viera lo que habían hecho ese castigo para dar ese ejemplo oye si tú te portas como este o haces esto fijaros lo que va a pasar ¿qué ocurrió? que cuando llegaron al cuarto día a descolgar aquellas personas vieron que no estaban completos podían haber sido animales no podía ser parecía que estaban como en alto y casi siempre había alguien que estaba vigilando esos cuerpos para que no ocurriera eso debe de ser que en algún descuido las brujas actuaron les faltaban los ojos les faltaban los genitales y les faltaba la lengua yo creo que son tres elementos primordiales los ojos para ver en el más allá los genitales para realizar esos ungüentos para la fertilidad y por supuesto la lengua para hablar con los muertos pero como tú bien dices es un caso son casos reales y tenemos que irnos a Mangana Mangana es el centro neurálgico para mí es mi lugar favorito de Cuenca donde se reunían las brujas como hemos dicho hubo una época de psicosis y brujería puede ser por contagio puede ser por su gestión pero es verdad que mucha gente señaló a mujeres del pueblo y de los alrededores como brujas y que se reunían allí por las noches hay un caso documentado de que un joven del pueblo ya cansado parece ser que cada noche que volaban por los tejados que se colaban por las chimeneas al día siguiente pues aparecía ganado muerto los gallos algunos perros gatos corderos algunos cerdos que ocurrían faltaban aquellos órganos que volveríamos a repetir para lo que lo utilizaban pues que ocurrió que aquel joven un día en los que esas brujas estaban en Mangana dice que iban todas vestidas de negro que llevaban unas toquillas que esas toquillas se las quitaban y parece ser que azotaban el suelo que realizaban unos cánticos que no entendía muy bien pero que de vez en cuando parece que entendía la palabra Satán de repente pues parece ser que la curiosidad mató al gato en este caso y el chiquillo se acercó un poco más que ocurrió que una de esas mujeres le vio se acercó hacia él abrió la mano no se sabe muy bien si llevaban unos polvos o cualquier otra sustancia le sopló y el chiquillo se despertó al día siguiente en su cama no sabiendo que había pasado y no sabiendo que había ocurrido desde que aquella mujer le sopló hasta que apareció por la mañana no sabía muy bien cómo había llegado allí pero no es el único caso y yo creo que aquí viene lo más cruel y sobre todo lo más truculento porque es verdad que esta historia que os hemos contado pues a lo mejor la hemos visto en alguna película nos puede sonar de algún cuento pero ¿qué pasa con las muertes de bebé? son reales están documentadas hay un caso en especial que a mí es el que más me llamó la atención de los muchos de verdad porque es que ya no tenía tiempo en el archivo porque eran demasiados para poder recopilarlos y nos contaban que pues la mamá sobre todo en aquella época pues claro tenían el candil encendido durante toda la noche pues dice que la mamá se acostó con el bebé y que a mitad de la noche pues parece ser que se despertó y que el candil estaba apagado se asustó porque claro inmediatamente dijo mi hijo dice que le tocó y no le tenía al lado pues tocó un poco por los pies por si acaso se le había movido y tampoco lo encontraba cuando pudo encender como pues ya no sabía cómo hacerlo el candil vio a su niño con medio cuerpo fuera del camastro en el que estaba con un aspecto negruzco como si lo hubieran asfixiado o estrangulado con la lengua fuera y estaba muerto y al escuchar estos casos por eso digo que a lo mejor también funcionó mucho ese efecto contagio en el que cuando se cuenta a uno parece que aparece en muchos alrededor o en las cercanías un hombre que vive en la calle de la moneda que es muy es muy conocida en Cuenca era un carpintero dijo que a él también se le había muerto un bebé y parecía que coincidía en las circunstancias en las que se habían encontrado entonces la hermanita con cinco años contó que una noche vino una mujer que apagó el candil que le metió el dedo en la boca a ella para que no gritara que la bofeteó y que mató también a su hermanito en este caso también le habían arrancado la lengua pero estaban de las mismas circunstancias con ese color negruzco estrangulado y la mamá dijo que es verdad que había hacía como dos o tres noches anteriores parece que había escuchado como algo como en el pajar como en las afueras como en los establos y que ella sabía que eran las brujas y que por eso dejaba el candil encendido toda la noche y que también el día que se levantó y vio que el candil estaba apagado sabía que algo había ocurrido a su hijo pequeño fijado Santi yo te pregunto a ti impresionante vale pues esto no es nada si encima estás acompañado de ellos en el lugar in situ donde de donde vienen esas historias de donde vienen esas leyendas de esos mitos y ahora me gustaría preguntarle a Miguel porque ayer también nos contó que es que cada historia tiene su cosa que a mí me pone los pelos como de punta ayer me marcaste cierta cerro cierta montaña de alejaría donde se hace una serie de periodinaciones donde se puede subir en coche pero también se puede subir andando ¿puedes contarnos la historia Miguel? bueno es el cerro socorro que es donde hay un Cristo una estatua de un Cristo y de hecho se hace una procesión una vez al año se sube todo el mundo al cerro y bajan puedes subir bien o en coche como tú dices o bien haciendo por la parte de atrás del parador un vía crucis que hay que tienes que hacer los 14 pasos las 14 veces que Jesús se cayó hasta llegar al Cristo realmente no tiene mucha historia es un sitio que está muy conocido también justo enfrente está el Cristo de San Julián la parroquia el Santo de San Julián que es uno de los patrones de Cuenca San Mateo y San Julián son los más conocidos de hecho allí se hace una procesión igualmente y se sube bien por las escaleras o bien campo otra vez pero te voy a contar una historia una leyenda que no te contamos porque no bajamos hasta la Cruz del Diablo y en vez de contarte la Cruz del Diablo que la conoce todo el mundo te voy a contar otra leyenda que tiene que ver con la misma cruz y en este caso es la Cruz del Converso justo en la Cruz del Diablo enfrente hay un convento el convento de la prisión de las Angustias y en un convento dos obreros van a hacer unas obras de remodelación de ese convento pero uno de estos dos obreros que va a hacer la obra es el reniega de Dios ¿por qué? porque su madre había fallecido de una enfermedad muy cruenta y con mucho que él pidió a Dios que su madre se curara su madre falleció y él decide que eso no se limita a entrar a hacer las cosas de la obra y él no duerme en el convento sino que refiere dormir en la calle o en cualquier otro sitio pues una de las noches que él está fuera cae un tormentón pues de estos terribles que parece que se parte el cielo y aunque los monjes salen a decirle que entre dentro que está cayendo una tormenta y que se va a constipar o puede incluso ir a mar o no funcionar y fallecer él dice que no quiere saber nada de la iglesia y que él solamente se limita a hacer su trabajo su compañero sale dejamente para adentro él dice que no sigue obcecado de que él no entra con tan mal suerte de que cae un rayo derriba parte de una pared que hay allí y le cae encima y le deja gravemente herido los monjes pese a que sabían que él no quería entrar deciden salir y auxiliarle y le meten dentro le meten justo en la capilla de la Virgen de la Padre los Cien y ese hombre está varios días a punto de fallecer de morir pero que se recupera que no que sí y una de las veces que se recupera abre los ojos ve a la Virgen de las Angustias reconoce a su madre las facciones de su madre en la Virgen y tiene una mejoría increíble a partir de ahí se vuelve una persona totalmente creyente y en honor a esa Virgen de las Angustias que es su madre o el acreíto que era su madre levanta la cruz del demonio o la cruz del converso que es la que tenemos justo enfrente de esta misma cruz tienes hasta tres versiones tres leyendas distintas la del demonio que es la más conocida y otra de un caballero muy parecida a la de los ojos de la mora pero eso lo dejaremos para otro día fijaros porque claro es que lleva razón Miquel es que no os imagináis que si nos quedáramos hablando aquí de las cosas que ellos han conseguido información de historia tenemos para largo ¿verdad Juan? aquí esto porque además es que estamos a gusto estamos entre amigos y hay que reconocer que cada historia que cuentan tela ayer estuvimos en el recorrido pues cuantas horas estuvimos de tertulia y hablando de leyendas por cuatro horas en el recorrido más luego la radio más o sea pero desde las siete de la tarde hasta las doce y pico de la noche pero además Sheila incluso además de acontecimientos históricos como los que nos estáis contando además conoces lugares que tienen sus ciertos misterios sus ciertos misterios respecto a fantasmas conocéis un edificio público que no vamos a nombrar pero que además tenéis una historia que os ha llegado un poco de primera mano ¿verdad? no y además sí se puede nombrar yo creo que va a hilado cuando uno habla del museo de las ciencias es inevitable hablar de los fantasmas igual que cuando se habla de San Miguel pues es inevitable hablar de los fantasmas de San Miguel que no eran fantasmas ni eran nada pero bueno en este caso en el museo de ciencias sí que tenemos una historia por lo menos parte de ella que podemos contrastar y aparte hemos emitido un testimonio de uno de los trabajadores que no puede dar su nombre que da fe de algunos de los hechos que allí ocurren así que muy atentos todos los oyentes para esta historia pues lo que ocurre en muchos lugares primero fue una casa cuna un convento un convento y luego funcionó como casa de los artistas Cuenca siempre ha sido un lugar de inspiración para poetas escritores pintores y no sabían dónde meterlos entonces decidieron que ese edificio en ese momento pues estaba disponible y les dejaron que se instalaran allí pero ¿qué ocurría? pues que allí no había quien durmiera dicen ¿no? parece ser que si se movían parecían que oían pasos por el pasillo por la noche y que luego se echaban las culpas de unos a otros los golpes en las paredes al final un batiburrillo en el que muchas veces se pensaban que se estaban haciendo bromas y no eran bromas al final cuando ya parece ser que se empezaron a reunir todos y comenzaron pues a contarse esas experiencias no era tan broma lo que se parecía o lo que parecía que estaban sufriendo sino que había fenómenos anomalos no vamos a decir paranormales porque no sabemos muy bien es verdad que no hay mucha documentación de esto nada más que los testimonios pero también es real que cuando estaban haciendo el museo de las ciencias ya se escuchaba que esto no aparece ¿verdad? donde está que he dejado un cubo aquí y ayer y ahora no está y aparece en otra habitación Martín y Loco aparecían a los tres días en una habitación distintas al principio a los bañeres que discutían porque se pensaban que se estaban quitando la herramienta y no era nada de eso sino que parece ser que esos fenómenos pues continuaban y continuaban hasta día de hoy dicen que muchas veces a las tres de la mañana alguien ha pasado por las escaleras a las que tienen acceso a la puerta principal y el vigilante estaba allí fuera fijaros nos están contando que es una historia que es actual que todavía sigue habiendo testimonios anónimos en este caso para que perdure un poco el anonimado de las personas y no se metan en problemas en un edificio oficial lógicamente pero que es vigente que es real esto no hay leyenda ni hay cosas o sea realmente hay personas que están sufriendo una clase de fenómenos dentro de un edificio oficial sí hoy he estado yo en el museo de ciencias y con la historia que contaron ayer a ver no me ha pasado nada pero si iba yo pendiente viendo el edificio y viendo por dentro sí que es verdad que yo me imagino que ese lugar de noche debes cuestionar a cualquiera y más si ya entras con ese hándicap de que el compañero anterior te ha estado inculcando esas historias y luego bueno pues quédate venga hasta mañana mañana buen servicio como dicen buen servicio entonces yo creo que aquí sí que es verdad que esos fenómenos ahora en la actualidad pues se mezclan un poco con otro tipo de picaresca así vamos a llamarlo porque el servicio que se hace nocturno en el museo de las ciencias es muy goloso porque no hay mucho trabajo por así decirlo no es un sitio peligroso ellos tienen que hacer su ronda y dicen que sobre todo están leyendas de que se aparece una monja de que el reloj ha despejado a las campanadas y donde no hay reloj etcétera lo cuentan un poco los vigilantes veteranos para que los vigilantes nuevos no se queden y sigan ellos manteniendo sus rondas también es cierto que dicen que el ascensor se mueve solo pero eso es algo habitual en todo tipo de ascensores cuando son un poco más modernos de unos 15 20 años a esta parte el ascensor funciona con un tipo de aceite y si ese aceite se enfría antes de que se enfríe y cueste más y pueda estropear los rodamientos el ascensor está preparado para que cuando baje a cierta temperatura se active solo y haga el movimiento para que ese aceite no se apague por lo tanto cuando veis en algunos programas o en algunos sitios es que el ascensor se mueve solo pues ya traeis una posible explicación ya no digo los de que son como con cancelas ahí ya no hay como los actuales pero en estos modernos desde luego sí también dicen que se oían como pasos en el tejado o sea hay varias leyendas yo sí conozco una mujer que nos contó que ella sí que ha subido varias veces a altas horas de la madrugada y el vigilante estaba fuera y nos ha dado fe de ello pero nosotros no hemos tenido la suerte cuando hemos pasado por allí de ver nunca el vigilante estamos esperando a ver si se nos asoma y podemos cerrar con él pero de momento son habladurías que se cuentan y os he votado la diversión la fantasmal o la que no tan fantasmal y ahora quiero Miguel Ángel que me cuentes que cuentes para todos los oyentes de Vía Incógnita porque cuidado en Cuenca hay historias de fantasmas y hay historias de fantasmas que no son tan fantasmas que son más de carne y hueso quiero que cuentes esa historia porque es muy curiosa bueno pues en los alrededores de la iglesia de San Miguel que fue donde hicimos la primera jornada del Miserio de Cuenca que estaba Juan Antonio y Mamen también allí con nosotros además fue muchísima gente ha sido la jornada yo lo más numerosa junto con las de Vallecas pues en esos alrededores a principios del siglo XX es una calle son calles compuestas vamos con escaleras mejor dicho y alrededor de esas iglesias aparecían fantasmas más está documentado y hay casos que se pueden comprobar pero no los fantasmas que vemos nosotros que nos gustaría ver de entidades que atraviesan paredes sino fantasmas como se les representan los dibujos al lado con sábanas y cadenas y paseaban por las calles además eran muy ruidosos no eran los típicos fantasmas que no hacen ruidos sino que al revés eran muy ruidosos y la gente por no ver esos fantasmas lo que hacían era cerrar las ventanas y las puertas y no querían ver pasear a esos fantasmas por los alrededores de la iglesia de San Miguel ¿qué eran estos fantasmas? porque evidentemente no eran del más allá eran del más acá eran bandoleros eran truanes eran ladrones y lo que hacían era trapichear y como la mejor manera de trapichear es en la oscuridad pues la mejor manera era meter miedo a los vecinos que había fantasmas por allí y que los vecinos cerraran las puertas y las ventanas y ellos podían trapichear tranquilamente pero como la picadezca española es así estos fantasmas estos bandoleros no eran solo los únicos fantasmas que había sino que había otro tipo de fantasmas un poco más románticos vamos a decir y se ponían su sábana para ir a ver a la amada o a su amante en otra de las casas y aprovechaban pues esos bandoleros que estaban en los fantasmas pues ellos se metaban entre esos fantasmas y conseguían sus artes amatorias incluso decían en las malas lenguas que en uno de los locales que hay en esas calles en esas cuatro calles que bajan hacia abajo hacia el lado de Huerta que se acercan a la iglesia de San Miguel que había una bruja o una sacerdotisa que atraía a los fantasmas y en su local a veces había hasta cinco, seis o incluso diez fantasmas y claro estoy diciendo que son fantasmas de carne y hueso como una sacerdotisa o una bruja o otra traía porque realmente no es que fuera una bruja era una vamos a decir una profesional del amor que tenía un burdel y estos fantasmas se ponían su sábana para que ningún vecino de Cuenca les conociera y poder ir tranquilamente al burdel pero es que incluso cuentan algunas historias a los vecinos que algunos fantasmas eran muy, muy, muy ruidosos o sea montaban un escándalo y algún vecino alguna vez cuando pasaba este fantasma tan ruidoso se le hincharon un poco las narices y dijo este fantasma va a dejar de alargar bajó se enfrentó a este fantasma ruidoso que iba con las cadenas haciendo una algarabía que no os podéis imaginar y decidió darle una paliza al fantasma y cuando le quitó la sábana dice las malas lenguas que era uno de los alcaldes de Cuenca de la época que iba a ver a una de sus queridas cuidado que la compañera Santi lleva riéndose un rato porque no se esperaba el resultado final que Miguel no se daba en la historia pero hay muchas historias de los fantasma de San Miguel hay varias y todas son complicadas no hay ningún fantasma real sino que son los fantasma pica a los españoles y ahora Sheila ayer me lo contaste justo en la puerta de la catedral de Cuenca que me pareció la historia me contaste en realidad varias historias de la catedral pero hay uno que me llamó especial atención sin quitarle importancia de las demás y fue los sucesos ocurridos durante cierta clase de reformas no es un tópico decir que la catedral de Cuenca alberga muchos muchos misterios ya desde que es su construcción imaginaros estábamos hablando que Cuenca fue musulmana durante mucho tiempo y la catedral se levantó encima de una mezquita ya comienzan ahí esos fenómenos donde muchos de esos arbañiles eran musulmanes que se habían quedado aquí a trabajar y decían que esos genios ya andaban por ahí que incluso no les dejaban ni siquiera montar los andamios para poder construir la catedral nosotros lamentablemente no hemos podido hablar con ese señor pero conocemos al hijo de uno de los constructores de la catedral y dice que tenía tantos misterios de los constructores no de los que remodelaron la catedral de Cuenca se ha caído varias veces tenía tantos tantos misterios en Cuenca estuvieron mucho tiempo los templarios imaginaos por qué porque decían que dentro de la catedral estaban custodiando el santo grial es más el escudo de Cuenca la leyenda si queremos irnos a la parte más romántica pues es vamos a decir la copa con una luminaria encima esas luminarias que Alfonso VIII veía cuando se le aparecía la Virgen para decirle también la forma de poder reconquistar Cuenca pero esa copa se supone que es el santo grial además hay otra leyenda que no es una leyenda es una historia porque nos habla de que Jaime I de Aragón tuvo una hija que se llama Costanza que estaba muy enferma desde su nacimiento era una niña que siempre estaba malita una de esas noches que aquella chiquilla no se encontraba muy bien tuvo un sueño y soñó con San Julián el patrón de Cuenca y le contaba que tenía que venir a Cuenca a la catedral a buscar una cesta la cesta es una simbología también en muchas ocasiones que representa el santo grial que en el momento en que la encontrara empezaría a mejorar pues como podéis imaginar Costanza vino a Cuenca encontró esa cesta y aquella chica empezó a mejorar también empezó a crecer se casó con alguien muy importante de Portugal y cuando le llegó su hora de verdad porque ya tenía que fallecer me parece que fue o fue por una enfermedad pero no fue joven ya había pasado y había vivido pues en honor a ella se amplió la catedral por eso digo que no es una leyenda es una historia una de las ampliaciones que se hizo de la catedral fue en honor a ella pero no todo es tan bonito dentro de la historia de la catedral tenemos esas historias crueles un poco sangrientas o un poco de esas con morbo que nos llama tanto la atención ayer hablábamos de los emparedados era un castigo medieval en el que se metía a una persona se tabicaba y allí moría incluso se le había un ventanuco y se le dejaba morir de inanición pero y si os hablo de las muradas ¿qué son las muradas? son emparedadas pero hay una diferencia muy grande lo hacían por voluntad propia y claro ahora nos podríamos echar las manos a la cabeza y es verdad que el motivo no solamente era religioso ya llegamos a una conclusión que yo creo que es muy curiosa estas mujeres decidían por sí mismas meterse en ese cubículo en el que se le dejaba un agujero muy pequeñito por el que solamente entraba y salía un cubo uno con comida y otro con sus necesidades ¿qué hacía esa mujer allí dentro? pues evidentemente rezar rezar y rezar rezaba por la humanidad rezaría por sus familiares pero escuchar y rezaba por aquellos que pagaban a la familia para que aquella y a la iglesia para que esa mujer espiara sus pecados es decir yo te doy tanto dinero he cometido este pecado tú rezas por mí lo que tú quieras y a mí ese pecado desaparece yo pensaba que esto era algo totalmente gratuito o sea estoy dando mi vida a la divinidad no es así tenían que pagar por ser emparedadas muchas de las familias llegaron a la pobreza absoluta porque alguien de su familia decidió ser emparedada tuvieron que entregar sus bienes sus casas y todo el dinero que recibían iba para la iglesia de esto no hay casi información nos tenemos que fiar de lo que nos han ido contando y de lo que hemos ido recopilando nos han dicho que más o menos desde que comienza la historia hasta que ellos han podido terminarla ha debido de haber como tres o cuatro muradas y hemos dicho antes no solamente se hacía por motivos religiosos estamos hablando de brujería en Cuenca quizá alguna de esas muradas se metió allí voluntariamente para no ser apresada que decíamos bueno al final moría allí pero no apresada con ese castigo tan horrendo o como ella señalada por bruja por represión sexual por no quererse casar con quien quería su familia que se casara en ese momento por la dote o por cualquier otra circunstancia hay una historia en Cuenca del Cristo de Pasadizo donde se habla de una morío a tres vamos a decirlo y quizá Angustias podría haber sido yo digo y si Angustias fue una de estas muradas que se emparedó allí para no ser tachada de deshonra de por vida es una historia muy curiosa que parece que nos echamos las manos a la cabeza pero que no es tan descabellada porque es verdad que muchas de esas mujeres decidían hacerse eremitas que no estaba tan bien visto que fueran mujeres y casi todas las que lo decidían se hacían muradas y quedaban allí encerradas para determinar bueno pues ya lo habéis escuchado como bien he dicho nos quedaremos toda la noche hablando con ellos porque la verdad es que te atrapan con sus historias pero tendremos la oportunidad no os preocupéis que si os ha gustado este programa vamos a tener la oportunidad de tenerlos en Biodicognita seguro que sí mucho más y ha llegado el momento porque antes de despedirnos de nuestros amigos pues para todos los oyentes de Biodicognita que os gusten los podcasts de Misterio tenemos que recomendar Misterios en Viernes Miguel Ángel ¿dónde pueden encontrar los oyentes Misterios en Viernes? ¿dónde lo pueden escuchar? ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? bueno pues lo más sencillo poner radiocolor.es los viernes a las 11 de la noche también podéis escuchar en Radio Alcobiris o si estáis en Valencia Alicante Murcia en el TDT en Urban Revolution también emitimos de momento solamente sonido estamos negociando la imagen porque esa isla es un poco reacia pero luego si no si no podéis estar a las 11 de los viernes a partir del día siguiente en el canal Vivox de Misterios en Viernes en el canal Misterios reposiciones en ADN reposiciones en varias emisoras de radio online y es la manera más fácil de acceder por nosotros tanto en Facebook por Misterios en Viernes como en Twitter Misterios en V como en Instagram Misterios en Viernes o sea de cualquier manera en el correo electrónico Misterios en Viernes arroba gmail.com tenéis mil maneras de conversar con nosotros si os apetece charlar con nosotros experimentadores divulgadores y también desde hace un tiempo atrás escritores porque ahora mismo tenéis dos libros editados en el mercado que quiero por favor que para todos los oyentes digáis el título de que va cada libro ¿eh? adelante vamos a tener que cambiar el cual que cuando decían que éramos investigadores lo cambiamos por exploradores y este escritores a mi no me cuadra mucho a juntar letras bueno tenemos dos libros ahora mismo publicados el primero Buscando el miedo de mediciones caudal y hablamos un poco de los 30 lugares que más nos han gustado de los que hemos ido hemos ido a todos esos lugares menos a uno hemos hecho trampas porque somos un poco taures y luego tenemos el antimanual del investigador editado por Guante Blanco donde dentro de la colección el círculo del misterio donde damos nuestro punto de vista sobre estos fenómenos de investigación paranormal GIFs creencias etcétera y un par de proyectos que están a puntito de salir ¿dónde podrían conseguir los oyentes interesados estos libros? pues tanto en la editorial de Antimanual en Guante Blanco o en Amazon y el Buscando el Miedo casi casi seguro mejor en Amazon que en caudal porque no sé si les queda la tirada se agotó y no sé si la llegaron a reimprimir plamos en Amazon lo pides bajo demanda y te lo imprimen vale muy importante si algún oyente del programa estuviera interesado en que pudierais enviarle una copia firmada porque eso sí que lo suelen pedir en el programa ¿cabe esa posibilidad? de Buscando el Miedo no porque no tenemos ninguno solamente tenemos el nuestro pero de Antimanual si tenemos alguno por ahí y no tenemos ningún problema en mandarlo a quien sea o sea que de Antimanual si tenemos y del futuro próximo proyecto pues espero que en breve tengamos unos poquitos y si no haremos presentaciones siempre estamos moviéndonos por Madrid la península nos bajamos a Sevilla siempre estamos haciendo cosillas y bueno nos acercamos a cualquier lugar o hacer una presentación o cualquier cosa o sea que siempre hay manera de contactar con nosotros bueno pues yo creo que ya lo tenéis ahí bastante claro todos los oyentes ha llegado el momento de despedirnos de ellos Rubén Linares muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Incógnita a vosotros yo poco he podido hablar pero ya sabéis que yo soy así y no hablo mucho y nada me lo vuelvo a decir muchísimas gracias venga voy a romper una lanza por Rubén lo digo él dice que somos grandes no el que es grande es él que un chico de 18 años esté todos los viernes con sus padres haciendo de técnico sin haber estudiado nada viniendo con nosotros a explorar leyendo escuchando poca gente joven hay así y para nosotros el que es grande y es un orgullo tener un hijo así es él es más sus estudios van dirigidos a poder ayudarnos a avanzar en todo lo que nosotros hacemos a ver si está estudiando electricidad donde está estudiando verdad el electromagnetismo electrónica o sea yo creo que y es verdad que para nosotros es todo un lujazo ir los tres yo creo que es un privilegio muy grande que yo siempre digo cuando seamos viejecitos cuando contemos todo esto que hemos vivido juntos y porque él nos ha enseñado a ser mucho más críticos de lo que éramos al principio aunque parezca mentira él es el que muchas veces pone ese punto en que soplamos y decimos madre mía ya nos ha descuadrado otra vez o sea que yo creo que aprendemos tanto de las formas nuevas de trabajar de ver el misterio que quizá nosotros lo vemos de una manera que no lo ve él y sobre todo de esos puntos sobre las sies que él tanto nos pone y deciros que estamos en cuenta porque él nos dio la patada en el culo y decir vámonos ya que hay que empezar otra vida pues ya veis padres ejemplares que lógicamente tienen un hijo ejemplar Miguel Ángel Linares Tenorio muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros que oye agradecidos no lo siguiente de vuestra invitación no solo a misterios en viernes sino de todo esto que en dos días hemos conocido con vosotros muchas gracias gracias a vosotros por venir por compartir vuestro tiempo con nosotros que es lo más valioso que tenemos que es el tiempo y a nosotros nos encanta que la gente venga a vernos compartir experimentaciones programas de radio nuevas ideas para nosotros es un lujo que se nos tache un poco de cédicos o de malos o de haters realmente nos interesa todos estos temas nos gusta compartimos desde un punto de vista ya no digo crítico voy a decir sensato desde nuestro punto de vista no nos gusta el circo no nos gusta el circo mediático para la normal que hay ahora pero no son cosillas que eso se abordará más en un misterio en viernes que por cierto la gente no está pidiendo que vengáis otro día bueno pues lo tendremos en cuenta y Seila Gutiérrez que te voy a contar amiga lo que vales tú para divulgar eso no tiene precio muchísimas gracias por haber estado en mi canal gracias a vosotros y deciros que no solamente en este caso a Omega 4 que todo el mundo esté invitado de verdad a venir a Cuenca que nos llaméis que hacemos la ruta que hacemos mil cosas con vosotros que es que nosotros estamos encantados de enseñar esta ciudad incluso en Madrid que estamos encantadísimos de hacer quedadas y sobre todo de vivir el misterio de una manera totalmente diferente que yo creo que también esto es una manera de vivirla y con eso nos quedamos y ahora ya nos despedimos de nuestros dos compañeros Juan Antonio García Santi Fernández que cuidado nos despedimos pero no porque que sepáis que nos han traído a un sitio que ahora continúa el programa pero vais a continuar sin nosotros porque ahora vamos a experimentar aquí vamos a en un sitio muy especial que nos han traído nuestros amigos y os vamos a dejar con la siguiente sección Juan Antonio García muchas gracias por estar en mi incógnita pues sí hoy desde luego hemos hablado poco pero es que este programa es de ellos lo que ha dicho Miguel yo dice de que aunque es digamos un bastante más escéptico en estos temas yo sé la pasión que tiene por el misterio porque le conozco hace muchos años Santi Fernández espero que te hayas quedado con la gran experiencia de todas estas historias yo me he quedado sin palabras encantadísima con la boca abierta de escucharle a los dos estoy encantada pero muy encantada y con esa con esa experiencia nos quedamos hasta ahora amigos ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? Vía incógnita Estás entrando en la sección curiosidades La película El nombre de la rosa se hizo realidad hay en una biblioteca con libros envenenados las páginas de tres raros volúmenes de los siglos XVI y XVII habían sido archivados con un poderoso tóxico y estaban al alcance del público la biblioteca de investigación de la universidad del sur de Dinamarca pudo haber terminado durante mucho tiempo como una escena del crimen de no haber sido descubierta a tiempo por la capa de veneno que albergaban tres libros de su acervo cuando los investigadores Jacob Paul Hork y Keir and Ruth Rammhausen bibliotecario y fármaco químico respectivamente ingresaron los tres libros al laboratorio de rayos X para descubrir que en sus portadas había una capa de pigmento verde que era en realidad arsénico el arsénico es un elemento químico que está dentro de las sustancias más tóxicas del mundo y que su exposición al humano puede llevar a varios síntomas de envenenamiento el desarrollo del cáncer e incluso la muerte los libros envenenados ya han sido aislados y apartados del resto del fondo con el objetivo de digitalizarlos para no perder la valiosa información que contienen y evitar así la manipulación manual la similitud del caso con el argumento de la película El nombre de la rosa en la que el libro envenenado causaba la muerte de todo aquel que se chupaba los dedos para pasar las páginas es asombrosa El misterioso arte rupestre de los seres celestiales de Wanjina Una de las leyendas más integrantes y desconcertantes de los aborígenes australianos es la de los Wanjinas los seres espirituales supremos y creadores de la tierra y el pueblo La tierra de Wanjina es una vasta área de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados de tierras aguas, mar e islas en la región de Kimberley en el noroeste de Australia con un cultivo continuo que se remota al menos a 60.000 años pero probablemente mucho más antiguo Aquí la ley y la cultura aborígenes tradicionales siguen activas y vivas Los pueblos Wulora Garillín y Wurubul son las tres tribus Wanjina Estos grupos tribales son los custodios del arte figurativo más antiguo conocido que se encuentra disperso en todo Kimberley Quizás lo más interesante de su arte figurativo pintado en rocas y en cuevas es la forma en que se han representado los guajinas caras blancas sin bocas grandes ojos negros y una cabeza rodeada por un halo o algún tipo de casco Nada es más terrorífico que la historia detrás de Pobrevia una ciudad ubicada en Italia La isla está ubicada entre Venecia y Lido y fue utilizada en los años 1700 como un lugar de cuarentena para aquellos que tenían la peste bubónica Luego, en el siglo XX Pobrevia se convirtió en un asilo para personas con padecimientos mentales y se rumorea que los doctores llevaban a cabo terribles experimentos con los pacientes A día de hoy la isla se encuentra deshabitada por una buena razón Es considerada uno de los lugares más aterradores y encantados de toda Italia Estás escuchando vía incógnita Amigos, tengo entre mis manos un pequeño libro que me hizo llegar la buena amiga Verónica Osorio a la cual estoy tremendamente agradecido de parte del maestro Tiberio Murcia Godoy que se llama Mitos y leyendas de la Villa de Onda y que el maestro Tiberio estoy seguro me va a dar su permiso para poder leer algunos de estos pequeños capítulos en diferentes programas de vía incógnita porque a pesar de ser un libro muy cortito las historias son concisas y son tremendamente interesantes Tiberio Murcia Godoy es licenciado en ciencias sociales con especialización en reglación ecológica y social actualmente es docente de la inspección del departamento de Bogotá Guadúas Cundinamarca su indignación por la historia desde su infancia le ha hecho merecedor de ser el historiador de su ciudad Onda Tolima y de sus alrededores ha colaborado en diversos medios de comunicación a nivel regional La Voz del Norte El Remanso y la Pirámide Tolima la Grande El Boca Magazine Tolima Siete Días La Caldera Nueva Tribuna Proonda y El Puente y en revistas especializadas en historia y turismo El Auspicio Institución Educativa Departamental del Puerto de Bogotá Institución Educativa Técnica Socioturística e Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas es un auténtico placer tener de nuevo con nosotros al maestro Tiberio que tantas cosas le quedaron que contar en esa primera ocasión y que ha querido estar hoy dándonos la segunda oportunidad de continuar con esas historias con esas leyendas con esas apariciones de onda que no podemos dejar pasar por alto y con lo cual estamos tremendamente agradecidos Maestro Tiberio bienvenido una vez más a Vía Incógnita y este espacio es para usted Tiberio Tiberio Murcia Godoy docente investigador de la Institución Educativa Departamental Puerto Bogotá Guaduas Cundinamarca miembro del número del Centro de Historia de Onda en la República de Colombia un pedazo de España en el centro hoy traemos las siguientes leyendas en una ocasión un vendedor se encontraba en los bajos del Hotel América allí pues era donde siempre llegaban los vendedores que expendían sus productos en la región narra él que a eso de las 11 de la noche se encontró con una bella dama y que esta bella dama pues le invitó a bailar en una discoteca que quedaba en los bajos del hotel discoteca que en la actualidad ya no existe denominada Pusica allí estuvieron departiendo sanamente ella consumiendo algún refresco de la luna cerveza y así bailaron animadamente hasta cuando la dama solicitó respetuosamente que la llevaran a su hogar el caballero muy amablemente se aprestó a conducirla a su residencia su vehículo se encontraba frente al hotel lo cual le permitió poderla conducir hacia la residencia de la dama y así fue andando por las calles vericuetas de la ciudad por las calles angostas y ya aproximadamente mediando la una de la mañana llegaron a la residencia caía como siempre un rocío que produce suficiente frío y una pequeña bruma por lo cual el joven caballero le prestó la bufanda a la joven le quiso acompañar hasta la puerta de la residencia y ella le comentó que no que mejor que dejar así que con mucho gusto ella pues iba solita hasta su residencia y así fue él vio que la joven se bajó del auto y fue directamente hasta la casa cuando vio que ya estaba en la puerta de la casa se retiró en su vehículo a su hotel al otro día al recordar que pues la bufanda la había dejado donde esta bella joven la noche anterior y conociendo ya el camino a donde debía recogerla se trasladó hasta la residencia de la joven llegó golpeó salió una anciana la cual le respondió que que deseaba caballero él le comentó que la noche anterior había traído a una joven hasta hasta aquí hasta la casa entonces que le había dejado la bufanda la bufanda y venía a reclamar la bufanda para entonces dijo pero es que aquí ya no hay nadie le contestó la la anciana aquí no no vivo sino yo con mis hijos aquí en eso que entre abre un poco la la puerta dice mire esa niña la de la foto dice ah dijo la anciana ah ya sí señor bueno también lo acompaño y vamos por su bufanda dijo luego no está aquí si yo la dejé a ella anoche aquí dijo no no yo ya sé dónde está ambos sí tanto el joven comerciante como la anciana se dirigieron hacia el vehículo y el vehículo los condujo hacia otro sector ese sector era el cementerio el joven comerciante quedó estupefacto pero venga señora y por qué tenemos que venir al cementerio no no se preocupe caballero digo la anciana continuemos continuemos para que se den cuenta y así fue que andando unos pocos metros dentro del cementerio de la ciudad en una de las tumbas aparecía la bufanda el joven comerciante quedó aterrado y la anciana le contestó no se preocupe no es usted el primero que le pasa a mi casa a mi casa han ido muchos porque ella era una mujer muy bailarina le encantaba bailar y aún en algunas noches no sé cómo ni por qué ella logra incautar algunos hombres bailar y siempre encontramos joven como encontramos en el día de hoy su bufanda aquí porque este es su verdadero lecho y por eso aquí encontramos su bufanda en el cementerio ella falleció hace más de 20 años otra o tres relatos que me contó una amiga que estudiaba conmigo en la universidad y de cuál voy a decir amiga porque ella me no me autorizó que diera el nombre entonces voy a decir la amiga de la universidad tres hechos muy pero muy relevantes que le acontecieron a ella porque puede que tenga ella algo así extrasensorial el primero le pasó junto con el esposo hay una avenida que llamaban el reposo hoy calle novena que conduce hacia la universidad y un sector que se va poblando pero que en esa época pues no tenía tanta población pues bien siempre la amiga de la universidad observaba el reencuentro de una mujer hermosa con otro hombre y ella le decía al esposo decía mire estoy observando que casi a medianoche siempre aparece una pareja aquí al lado de la ventana pues cerca de la ventana y casi toda la noche vamos a verlos esta noche le dijo al esposo porque el esposo pues es increíble y así fue que esperaron impaciente la medianoche cuando vieron los dos una hermosa dama vestida de blanco cuando al rato aparece un joven aspecto aborigen y observan como las dos parejas la pareja se abraza mutuamente en un abrazo fraterral y de amor cuando en eso la amiga de la universidad dice se querían mucho cuando decían se querían mucho le miraron la pareja aborigen y de la hermosa joven a la pareja que estaba espiándolos y desaparecieron y nunca más lograron esta pareja volver a observar este hecho que aconteció en este sector denominado el reposo la amiga de la universidad en varios sueños logró como observar a algo y y poderle contar adelante a las familias que en una u otra forma estaban vinculadas con este suceso el profesor la misa del profesor la amiga de la universidad siempre soñaba con el profesor y el profesor en su sueño le decía que por favor le dijera a su esposa que le diera una santa misa porque no le había dado las misas necesarias y así varias veces varias veces se le aparecía en sueño el profesor a la amiga que vea que le dieran la misa pues bien de tanto sueño que tuvo se encontró con la esposa del profesor le llamó y le dijo mire porque también era profesora profesora he venido teniendo sueños con el profesor el cual le está solicitando que le diga a usted que por favor le dé las misas que fue sepultado sin misas pues ella la mujer del profesor fallecido pues con una sonrisa en los labios le parecía algo como ridículo dios no pero como se le ocurre a usted decirme si nosotros ya le hemos dado las misas necesarias él ha recibido todas las misas dijo ah hay un detalle profesora le digo mi amiga hay un detalle él tiene una camisa de la siguiente manera le detalló como estaba la camisa y la falta de un botón en eso la profesora de una vez dijo cierto a él se nos olvidó aprisionarle ese botón en la camisa cuando lo sepultamos y ahí entonces la profesora dio las santas misas necesarias que se requerían y mi amiga de la universidad no volvió a tener sueños con el profesor parecía ser como ese ese pacto extrasensorial que tuvo mi amiga de la universidad con el profesor para decirle a la profesora y el profesor no seguir sufriendo por falta de la santa misas el joven de de los llanos la amiga también siempre tenía esos sueños con un joven que nunca había visto y este joven le decía mire por favor dile a mi mamá que yo tengo una moto aquí en los llanos y que por favor venga y recoja la motocicleta luego venga que por favor así en varias ocasiones tuvo sueños y sueños con esta persona que ella ni siquiera había visto nunca en su vida cuando su señora madre la madre de la amiga de la universidad la invitó para allá en un barrio denominado urbanización rotario villemizar bautista en ese sector pues la amiga de la universidad acompañó a su señora madre a un novenario de la amiga si de la madre amiga y allá se encontraba la madre de la amiga de la universidad con la amiga una señora la cual había perdido su hijo y esa noche era el novenario estando en eso la amiga de la universidad observó sobre una mesita una fotografía y dijo ese muchacho lo conozco yo quedaron perplejas las dos tanto la madre como la amiga la madre no el es julano de tal y por cierto hoy hoy le estamos celebrando el novenario porque falleció en un accidente y le estamos celebrando el novenario me dijo pues yo sueño con él todas las noches y él me dice que le diga a la mamá que vaya a los llanos y recoja una motocicleta entonces la señora le prestó atención se hicieron aparte y le contó le preguntó le manifestó que por favor le diera lo que el hijo le estaba comentando en los sueños a ella y así fue como mi amiga de la universidad le fue contando a esta señora madre lo que ella soñaba y le dijo no yo solamente sueño que me dice dígale a mi mamá que vaya a los llanos por una moto dijo si él trabajaba en tal parte yo pues vaya a los llanos a ver qué pasa y así fue unos días después la señora madre del joven a quien le estaban haciendo el novenario retornó y le contó a mi amiga a la universidad que había recuperado la motocicleta que él había dejado en los llanos y además también había recuperado parte de la paga y un embolento más que le debía al patrón que eso era lo que a él le quería decir a la amiga de la universidad que fuera la señora madre de él y le clamara eso mi amiga de la universidad pues nos narró esos eventos que acontecieron en los sueños el gordo y sus amigos era común en aquí en la ciudad de onda que unos jóvenes anduviesen siempre a medianoche embriagados o no se sabe qué más en un willis de arriba para abajo de abajo para arriba molestando siempre molestando y siempre los fines de semana no había un viernes no había un sábado en que el gordo y sus amigos mantenían con ese willis molestando cuanta niña observaba molestando a las personas que en un momento pasaban y así sucesivamente hasta que en una noche bajando la cuesta de San Francisco cuesta que comunica la hoy plaza de mercado de onda con la plaza José León Armero en el alto del Rosario y ellos este grupito de amigos del gordo observaron una hermosa niña y empezaron a molestarla piten y piten y piten y piten y a decirle pues palabras o cenas palabras bellas pero la niña no le prestó atención hasta cuando la niña llegó a la entrada de la calle de las trampas y ahí descansó un poco entonces el gordo y sus amigos aprovecharon para ir a mirarla a conocerla a practicarla a piropiarla y cuando ya se estaban acercando la niña volteó el rostro y todos quedaron perplejos porque el rostro no era el de una niña sino un rostro esquelético un rostro que los espantó un rostro que los dejó ahí y a partir de esa noche el gordo el gordo y sus amigos no volvieron a molestar a ninguna joven que pudiesen encontrar entre la zona rosa el sector colonial o en cualquier sector de la ciudad como lo hacían constantemente los fines de semana el gordo y sus amigos con esa experiencia no volvieron a molestar son muchas cosas que acontecen y han acontecido en las calles en los callejones y en las cuestas de onda y que la estamos compilando que la estamos recogiendo porque estos hechos estas asesoriales aspetrales pues no todos nos cuentan algunos les dan temor porque se ríen y se les burlan pero es un oficio o una obligación nuestra como cronistas de onda pues dala a conocer Tiberio Murcia Godoy docente investigador de la institución educativa departamental Puerto de Bogotá y miembro del centro de historia de onda Amigos hay oportunidades en la vida que se convierten en únicas e inolvidables veréis echando la vista atrás recuerdo la primera vez que estuve en una radio de misterio fue precisamente en el programa de misterios en viernes y fueron Miguel Ángel y Sheila quienes me dieron esta oportunidad junto con el compañero Juan Antonio y por el cual les estaré siempre agradecido comenzaron en Radio Vallecas y hoy les tenemos afincados en Cuenca a través de Radio Color Radio Arcoiris y Urban Revolution este fin de semana ha sido una experiencia inolvidable tanto Miguel como Sheila nos contaron su llegada a Cuenca cómo indagaron y cómo convirtieron la historia de la ciudad en algo suyo en algo propio y en un trabajo de investigación sin precedentes había mucho más en la historia de Cuenca que una simple ciudad pequeña conocida por sus casas jolgadas Miguel y Sheila se informaron leyeron preguntaron a testigos y lugareños e incluso indagaron e investigaron en el archivo provincial de la ciudad para descubrir una serie de historias de leyendas de mitos y de misterios totalmente desconocidos e incluso para personas que llevaban toda la vida viviendo en Cuenca se veían un poco con la obligación de compartir toda esta información no podía caer en saco roto estas historias debían darlas a conocer para enriquecer a esta preciosa ciudad estas historias estaban allí para poder compartirlas estas historias no debían caer en el olvido hicieron conferencias y rutas totalmente gratuitas para que la gente se enriqueciera de las desconocidas historias de Cuenca sin nadie que les agradeciera este esfuerzo e incluso en ocasiones tal vez con algunos impedimentos en su tiempo libre sin ninguna clase de ayuda o recomendación y solo echándole horas y horas a la pasión que siente por el misterio cuando alguien se deja la piel para conseguir estas historias hasta ahora desconocidas cuando alguien lee estudia y comparte sin ninguna pretensión interesada una información que merece la pena que sea observada leída y fotografiada y os preguntaréis para Miguel Rubén y Sheila que recompensa han recibido por tales descubrimientos como dice la buena amiga Sheila el simple hecho de haber conseguido tal información para compartirla con la gente es suficiente recompensa para ellos es admirable escuchar estas palabras y es precisamente esto lo que les convierte en grandes del misterio y es que ahí está el alma de la verdadera investigación quienes conocen a Miguel a Sheila y a Rubén saben lo críticos objetivos y realistas que son en el mundo del misterio ellos siempre han sido nuestros amigos los exploradores del misterio y como dice Miguel siempre se han considerado como tal exploradores sin embargo cuando alguien llega a una ciudad que desconoce explora estudia indaga y consigue información inédita y anónima que no está al alcance de cualquiera información importante que se lleva años pasando por alto información desconocida que ha estado acumulando polvo información que enriquece la cultura de una ciudad de las personas de los lugareños de la historia información que enriquece el alma para mí indudablemente dejan de ser exploradores para convertirse en auténticos investigadores y es que por todo este trabajo realizado pienso que indudablemente merecen tal etiqueta y tal honor eso es investigación a cuánto le gustaría tener esa pasión cuánto se ponen este tipo de etiquetas y tan alejados están de ser un Miguel Ángel Linares un Rubén Linares o una Sheila Gutiérrez hicieron que nuestro fin de semana en su compañera fuera inolvidable y las mismas historias recorriendo los callejones del casco antiguo de Cuenca que nos fueron contadas en dos ocasiones y ambas una desde la ciudad otra desde un despoblado transmitidas con esa pasión y calando muy en el fondo de cada uno de nosotros abriendo la puerta y transportándonos a tiempos antiguos por unas horas nos evadimos de esta realidad para encontrarnos con esa Cuenca misteriosa mágica y antigua que contada de primera mano por nuestros anfitriones nos hicieron que esas dos noches nos fuéramos a dormir con una gran sonrisa de satisfacción en la cara así que amigos de Vía Incógnita ya sabéis id a descubrir Cuenca esa Cuenca que es mucho más que unas ruinas y unas casas colgadas recordad si vais que hay una historia que se están intentando dar a conocer una historia que merece la pena ser escuchada de la boca de nuestros buenos amigos y recordad que Miguel, Rubén y Seila estarán encantados de poder ofreceros y contaros estos maravillosos relatos no lo dudéis poneros en contacto con ellos veréis que una vez que se enriquezcan vuestros conocimientos podréis comprobar lo especial insólita y misteriosa que puede ser la mágica ciudad de Cuenca buenas noches amigos nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.